muy buenas noches espero se encuentren muy bien esta va a ser nuestra clase tutorial de violí entonces vamos a comenzar con un calentamiento entonces empezamos estirando nuestra muñeca con el dedo gordito estiramos lo que más podamos estiramos ahora hacia abajo ahora esta muñeca estiramos hacia abajo lo mismo y ahora vamos a hacer nuestros hombros hombros hacia atrás 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ahora hacia adelante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ahora sostenemos arriba abajo arriba 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 muy bien ahora vamos a estirar nuestro hombro estiramos bien ahora el otro hombro calentamos para que no nos vaya a dar tendonitis para relajar los músculos ahora la muñeca es así y vamos a hacer hacia adelante ahora la muñeca es así y vamos a hacer hacia adelante 9 y 10 ahora está 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 muy bien ahora sacudimos nuestras muñecas y por el momento vamos a dejar así nuestros calentamientos entonces para nuestra alumna nuestra alumna Laura Martínez Laura Martínez vamos en la partitura go there a un rod que se llama ve y dile a la tía Rodi vamos a ensayarla como un precalentamiento para después tocar la obra esta partitura esta partitura esta partitura se llama ve y dile a la tía Rodi y en inglés este es su nombre entonces este es para nuestra alumna Laura Martínez entonces esta fue la primera obra que tocamos en el video para calentar entonces empezamos normal tiene las figuras de negra la corchea y tiene blancas es lo único que sería y acá 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 la corchea a la corchea según la figura rítmica que también vimos en el otro video entonces empieza hacia arriba y es en contratiempo Mi, mi, do, mi, mi, do, mi, re, si, si, do, silencio, mi, mi, do, mi, mi, do, mi, re, si, si, do, hacia arriba, do, si, 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 re, 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 do, do, fa, fa, mi, 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 la, mi, do, re, si, si, la, blanca con puntillo. ¿Qué significa que dura un tiempo y medio? Bueno, así vamos a tocar nuestra obra que se llama All Come Little Suites, perdonarán mi inglés, esta se llama Venid Pequeños Niños, entonces empieza hacia arriba, ya lo expliqué en el video donde explico las partituras, entonces empiezo con el arco hacia arriba. Arriba 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 Entonces vamos a repasar esa obra, la obra Sofía, bueno, entonces la vamos a repasar juiciositas y más adelante tendremos nuestra videollamada para poder analizar la obra, que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal y seguimos avanzando con la otra obra. Entonces, ahora con nuestra otra alumna Ana Sofía, vamos a ver la escala de re mayor. Ya la hemos visto en clase, solo una vez la vimos, entonces vamos a verla otra vez. Vamos a usar esta vez el metrónomo, entonces voy a poner el metrónomo. Y vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer primero blancas, que dura dos tiempos, después negras, que dura un tiempo y después corcheas, que es el taca, taca, que es el que normalmente les digo que se llama queso. Entonces, queso, 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 bueno, entonces vamos a hacerlo primero con blancas, en la tercera cuerda. Entonces, tres y, mi, fa, sol, la al aire, si, ro, y re, me vuelvo, si, la, sol, mi, y re, negra. Por sea. Muy bien, excelente, entonces eso lo vamos a repasar para calentar nuestros dedos y también, si quieres hacerlo también, vamos a calentarlo con perpetual motion en cuerda re, que era, quitamos aquí el metrónomo, que es para recordar. Eso, vamos a calentar con eso, entonces calienta con esos los deditos y ya luego de calentar y tener caliente nuestros deditos, vamos a así hacer nuestra obra, que es alegreto. Bueno, perpetual motion, calentamos con esa, pero en cuerda re y la, así como lo muestro. Listo, y así sucesivamente, lo mismo que hacíamos en la anterior obra. Luego estudiamos alegreto, alegreto, como te decía, tiene esos punticos, esos punticos significa que va súper cortado y esta vez significa que va acentuado. Bueno, entonces, re, mi, fa, fa, la, sol, sol, si, la, la, sol, fa, fa, la, sol, sol, fa, mi, y sol, fa, fa, mi, re. Y pues este es una corchea y una corchea y una corchea y una corchea y una corchea. mi un re tardando ese ruiz significa retardando y ese cosito así larguito significa que voy bajando el volumen y el calderón que me quedo en el semilla hasta que tú quieras mi y retomo a tiempo re mi fa fa la sol sol si la la sol fa fa la sol sol fa mi fa mi re y listo y vuelvo al tiempo que estaba en el principio vamos a calentar con eso entonces calienta con esos los deditos y ya luego de calentar y tener calientes nuestros deditos vamos a ir y hacer nuestra obra que es alegreto entonces esta obra alegreto la voy a cambiar porque tengo la partitura es en un portátil listo llegamos alegreto en la en el vídeo donde explicó la partitura esta empieza hacia abajo perdón y después hacia arriba es una corchea y una negra entonces será queso pan queso pan y tiene esta figura en la tercera nota y significa que va a ser acentuada y en las otras dos primeras tiene unos punticos que significa que es muy muy cortico entonces vamos a hacerlo muy despacio lo vamos a hacer juntos listo 3 y que va a ser acentuada y en las otras dos primeras entonces ahora la vamos a hacer un poco más rápido entonces ahí tengo el retardando y el calderón y vuelvo al tiempo y al final algo otra vez un retardando entonces esa es nuestra obra a ese tiempo la vamos también a tener nuestra videollamada que vamos a tener vamos a analizar cómo vamos con esta obra esto entonces que tengan un buen día o una buena noche y que la pasen muy bien bendiciones en su casa y en su familia nos estamos hablando bendiciones gracias y y y y y